Hola YouTube, ¿cómo están? Soy Moni y el otro día mis amigos de Yamaha Drums México me hicieron el gran favor de prestarme este set de herrajes llamado Crosstown. La característica principal de estos herrajes es que son muy ligeros, entonces por eso su nombre Crosstown, que básicamente en español significa cruzar la ciudad. Este paquete está conformado por una base para hi-hat, una base para tarola y dos bases para platos. Vienen en una cómoda bolsa de transporte donde también encontrarán espacio para colocar un pedal de bombo o algún otro accesorio. Cada una de las piezas tiene una funda individual para evitar el deterioro de las bases mientras las estamos transportando o moviendo de un lado a otro. Estos herrajes están hechos de aluminio, que es lo que los hace tan ligeros. La base de la tarola y la de los platos solamente pesan kilo y medio cada uno y la base para hi-hat pesa prácticamente dos kilos con 200 gramos. El set completo con todo y la bolsa pesa aproximadamente 7 kilos y 800 gramos, un poquitito menos que 8 kilos. Esto es increíble para los bateristas porque, pues, por lo general estamos cargando siempre con varios artículos y muchos de ellos son muy pesados, especialmente los herrajes. Estos Crosstown reducen la carga hasta un 34%. Entonces, ¿quién no querría esto? Son extremadamente funcionales para practicar, por ejemplo, con el pad. Te lo puedes llevar a cualquier lado y podrás estudiar donde sea. También en conjunto con los Siljian Low Volume, que reducen el sonido de los platillos normales y que son considerablemente ligeros. Vamos a hacer una prueba súper rápida. Acabo de sacar las bases, ya las monté. Les voy a poner los platos correspondientes y ahorita vamos a hacer una prueba muy rápida, sin nada en el piso. Esto es piso liso. Entonces no tienen, digamos que un tapete en el que se puedan detener. Y a ver qué pasa. Por cierto, Yamaha y yo les tenemos un pequeño regalo. Al final del video les decimos cómo se lo pueden ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 Para contestar esto los voy a utilizar en una tocada que tengo este fin de semana Vamos a tocar rock, vamos a pegarle fuerte y vamos a ver qué tan estables son Les quiero enseñar los platos que me voy a llevar precisamente para probar qué tan estables son los Crosstown Entonces para los hi-hats me voy a llevar los Dark Energy de 15 pulgadas de Paisy Son buenísimos, están bastante chonchos Entonces vamos a probar precisamente qué tanto aguantan las bases Les voy a llevar solamente un Crash, en este caso va a ser el Master's Dark Crash de 18 pulgadas de Paisy también Me encanta este plato, me encanta, me encanta, me encanta este plato Y para el ride nos vamos a llevar igual de Paisy el Dark Energy de 20 pulgadas Este plato es bastante pesado, entonces creo que vamos a poder probar muy bien qué tanto aguantan los Crosstown Estoy emocionada y vamos a ver qué pasa Literal, me puedo colgar la funda de los cerrajes y no pesa La verdad es que comparado con otras veces que he tenido que incluso arrastrar la bolsa de cerrajes o la funda de cerrajes Esto es súper cómodo A lo mejor va a pesar un poquito más porque sí voy a meter aquí mi pedal y el banco Entonces, pero fuera de eso, la verdad es que creo que esto está muy práctico Entonces ahorita voy a bajar todas las cosas al coche y para que vean exactamente qué es lo que me estoy llevando y cuánto voy a cargar Esto es básicamente todo lo que voy a llevar al toque, no sé si se vea porque hay muy poca luz aquí en el estacionamiento Pero todos los cerrajes están aquí en la bolsa que viene ya con los Crosstown Llevo tarola, tom de aire, tom de piso que está aquí atrás de la funda de platos De hecho mi banquito está dividido entre la funda de rajes y la funda de platos Allá delantito está mi bombo, porque bueno, no cabe aquí solito Pero vamos bastante ligeros, muy bien, vamos muy bien Ok, ya estamos listos, vámonos al toquín No voy a grabar el trayecto, la próxima vez que nos veamos va a ser ya cuando esté, se te da la bataca Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! Ya acabamos, estoy muy impresionada Los cerrajes aguantaron muchísimo, le pegué duro, le pegué durísimo de hecho Y la verdad es que no me dejaron abajo, saqué Yamaha muy bien, muy bien En conclusión estoy muy impresionada con los Crosstown La facilidad para moverlos y el que nos haga la chamba un poquito más fácil Es una bendición No siempre vamos a tener la gran fortuna de contar con un drum tech Entonces por lo general vamos a tener que estar cargando nosotros mismos con nuestro propio equipo Llevándolo, trayéndolo, seteándolo Entonces estos herrajes la verdad es que lo hacen un poquito más fácil En cuanto a la estabilidad creo que aguantaron bastante bien Si noté que la base de Tarola se movía un poquito cada vez que le pegaba Pero honestamente a mí esto siempre me ha pasado con cualquier base delgada de cualquier marca Entonces si tengo la opción de tener una base delgada y la de los Crosstown Pues voy a escoger la que pese menos La base para Hi-Hat y la de los platos la verdad es que nunca se derraparon Yo tenía el temor un poco que a lo mejor por pegarles tan duro se pudieran vencer y caer E incluso que se pudieran abatir Y la verdad es que nunca pasó Les pegué bastante duro y los platos estaban relativamente pesados Es verdad estoy patrocinada por Yamaha Y a lo mejor esto se presta a que yo solamente hable maravillas Pero siendo muy objetivos la verdad es que es un muy buen producto Independientemente de la marca es un muy buen producto Es útil, hace lo que promete Y aunque la verdad es que tuve muy poco tiempo para probarlos No me dejaron abajo en la chamba Entonces eso para mí pues habla muy bien de este producto en particular Y sí definitivamente creo que es una muy buena inversión Pero bueno esa es solamente mi opinión Antes de adquirir cualquier producto Investiguen todo lo que puedan Hagan su tarea para que ustedes tomen la mejor decisión para ustedes Y aprovechando el patrocinio de Yamaha Vamos a regalar dos 20% de descuento Lo único que tienen que hacer es comentar este video Sus impresiones, lo que les gustó, lo que no les gustó Lo que sea, que sea constructivo Los ganadores se van a seleccionar al azar Y los voy a anunciar el próximo 26 de agosto En mi cuenta de Instagram En alguna de las historias Solo consideren que estos descuentos van a ser aplicables Para compras físicas en la Ciudad de México Si ustedes son de alguna otra parte de la República O incluso de cualquier otro país Solamente tengan eso en cuenta antes de participar Muchísimas gracias por su atención Soy Moni del Valle Y nos vemos en la próxima